Pues aquí iniciamos con el partido estelar de este primer día de la final estatal, Baronila de Meda 2017. Cuando vemos la tabla del Chivo de San Andrés sorprendiendo a medio mundo con un reparo impresionante. Aquí vemos que Julio hace prueba fortuna y no convierte. Estamos aquí a Bonanza con el equipo local. Y aquí Edgar Ruiz falla el primer intento de tres puntos. En este partido estelar de este día, lunes 10 de abril de 2017, se enfrentan los equipos de San Andrés, San Andrés Coru, contra San Juan Nuevo. Mueven bien el balón y fallan la canasta. Y aquí empate el marcador porque por equivocación la red está un poquito amplia y no nos dimos cuenta que sí convirtió el triple aquí Edgar en la jugada pasada. Aquí le entregan a Víctor y tira de tres, falla y salen con giro. A ver si se conoce un poquito con el jugador número 18, Alfredo, Alfredo alias El Cremas, puesto que son hermanos. Aquí le dan un pase a Julio y le cometen falta. Convierte el primero. Aquí la tabla para Edgar que sale con Bonanza, que le da un pase al pariente. Aquí Víctor sale con el balón y así va a dar un buen pase. Y nuevamente Edgar emocionando al público con su segunda gananza de tres puntos. Ahorita iniciando el partido, poniendo el marcador 6 a 4. Aquí vemos a David, un gran jugador que le entrega a Alfredo y se queda corto. Bonanza sale a velocidad. Y le entrega a Víctor. Ganata de Pablo y cuenta y se lleva un golpe ahí por ahí. Todo terreno, aguanta. Ahí a la canasta y la tabla es para Julio. Originario de Qualcommand. Un gran jugador que en esta ocasión viene con la camiseta de San Andrés. Aquí vemos una canasta de David. Una flotadora. Para poner a su equipo con seis puntos. Aquí el pariente, un gran jugador. Vemos la forma de dejar solo aquí a Bonanza que no consigue la canasta. Sin embargo, estos jugadores de San Juanero rescatan el balón y terminan perdiéndolo. Aquí el crema le pasa a David. Que hace un tiro de tres puntos. Tablas para Víctor, un gran jugador muy alto. Buena corpulencia. Y aquí el Bonanza deja solo al pariente. Y vaya la canasta. Convierte los dos y pone el marcador. 10 a 6 favor de San Juan Nuevo. Aquí en contra de San Andrés Coro. También es conocido como Aristeo. Es conocido al parecer uno de sus fundadores. Así se llamaba. Y es conocido en la región como Aristeo. La comunidad de San Andrés Coro. Aquí vemos la velocidad de... Nuevamente una canasta emocionante. Vaya... Tiro. Aquí continuamos el encuentro con un marcador de 12.6. Buena pinta del cremas y... Buena canasta aquí de Alfredo. Mucha inteligencia para tomar decisiones generalmente este jugador. Un juego semilento, engañoso, elusivo. Y aquí vemos... Vemos que se sale la canasta de Víctor. Y le entrega a Edgar. Y pues... Anda que no lo conoce nadie. No lo conoce nadie con tres triples consecutivos en el primer cuarto. Este gran jugador de Tacámbara ahorita con la camiseta de San Juan Nuevo. Edgar Ruiz. Aquí vamos a Julio de San Andrés. El pariente pues... Se demarca a violación de 24 segundos. Excelente jugada. El pariente no consigue la canasta, sin embargo... Y salen a velocidad. Y se quedan sin la canasta. Aquí se marca una falta. Y vemos al... A Chivo con el balón que le entrega a David. Que se marca una falta ofensiva. Aquí vemos el duelo entre Víctor y el Chivo. El pariente llega a pelear la tabla y consigue una posición de situación de salto. Aquí vamos a Yair. Mejor conocido como El Giro. Hermano de Alfredo El Cremas. Buenos jugadores ambos. De diferentes características. Alfredo más... Más estratega. Más de controlar el juego. Y Giro más de ataque. De colada. Una muy bonita jugada entre el Bonanza y Edgar Ruiz. Una muy bonita jugada que hicieron. El Bonanza engaña a medio mundo y le entrega a Edgar Ruiz. Ahorita gana la tabla. Y sale. Le entrega nuevamente a Edgar Ruiz. Y el pariente. En sexta su primer doble. Sabemos que si... Ese jugador se enciende. Es un jugador muy peligroso. De media distancia. Muy rápido también. Y con buenos movimientos. Aquí vemos a Alfredo. Un poquito con impaciencia. Pidiendo que sus compañeros se muevan. Giro o tira. No se queda corto. Pero roba el balón. El Chivo le da una asistencia a David. Y convierte un doble. Aquí con el score 19 a 10. Quedando 20 segundos del primer cuarto. El pariente ataca. Y muy bien se están. Aquí la red no... No nos deja ver en ocasiones sin sexta. Pero en esta ocasión sí claramente se ve que es una canasta limpia. Aquí se contorsiona el Chivo. Sin embargo no consigue la canasta. Y con un marcador de 21 a 10. Damos inicio al segundo cuarto de este partido entre San Juan Nuevo. Aquí el Bonanza con el balón. Le entrega Edgar Ruiz. Que a su vez le entrega al pariente. Buenito pase. Y muy bien rescatado por Bonanza. Que se queda un poquito corto. Con mucho estilo en su ataque a la canasta. Aquí Julio ataca de manera fuerte. Y consigue la falta. Aquí el giro le entrega a David. Le devuelven. Hace una finta. No consigue la canasta. Edgar Ruiz con la tabla. Va con el control de balón. Y le entrega a Víctor. El balón llega al pariente. Aquí es el número 33 que entró de cambio. Y el pariente con una excelente extensión en el aire. Y consigue dos puntos más para aquí. Para el equipo local de San Juan Nuevo. Los invitamos que vengan a estos partidos que están celebrando en esta Semana Santa. Del 10 al 16 de... Cuando volvió la canasta de David por San Andrés. Comentábamos del 10 al 16 de abril. Del 2017 aquí en San Juan Nuevo. Aquí el pariente intenta nuevamente. En esta ocasión no convierte. Y la tabla es para Pedro de San Andrés. Bonanza con un pase rápido para... Para Edgar. Hace una finta. Entregan al pariente. Y a su vez entregan a Víctor. Y hace un tiro de media que no consigue. Y aquí Giro pues no sabe si atacar. Pues no sabe voltear al público. Y decide por tranquilidad. Hace lo correcto. Seguimos. La fuerza de Julio. Sin embargo no consigue la canasta. No ha tenido suerte en este inicio de partido. Aquí Edgar con el pariente. Y si no se agacha el 33 le pasa al Galperico. Cuando le pasan a Edgar Ruiz. Y en esta ocasión no consigue la canasta. El pariente ataca la canasta. Entrega Bonanza que encuentra Edgar Ruiz. Y nuevamente no consigue la canasta. Muy buen jugador este. Edgar. Y convierte el segundo Julio. Para poner a su equipo con 13 puntos. Cuando vemos que aquí entró de cambio por parte de San Andrés. El entrenador Héctor. Que también es un jugador. Y aquí pues le toca bailar con la... Con la más fea como decimos en el... En el ambiente básquetbolero. Puesto que le toca marcar a Edgar Ruiz. Aquí a Héctor. Y aquí le entrega a Giro. Al buen Giro. Y a su vez le entregan a David. Y una ganasta sencilla. Sencilla para él. Que lo hace ver simple por... La forma en que asegura su enceste. Con mucha calma aquí Bonanza. No consigue la canasta. Pero le dan otra oportunidad. Y aquí Víctor. Es defendido por David. Aquí Héctor. Número 7 de San Andrés con el balón. Le entrega a David. Aquí en el giro. Sale girando. Pierde el balón. Ahí en la canasta. Bonita canasta del pariente. Un jugador impresionante. Aquí Julio. Nota de media distancia. Sí. 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 En pase del pariente. Dejando solo a Víctor. Para que fácilmente enceste. Aquí este equipo de San Andrés. Consigue la canasta Pedro. Y le cometen faul. Consigue libre. Aquí vemos el duelo entre Edgar Ruiz. Que se lleva a Héctor. El jugador número 13. Anota su primera canasta personal. Tiro de media. Tiro largo. Con el marcador 29-20. A favor del equipo de caza. San Juan Nuevo. Aquí David. Con el balón. Este muchacho lo hace ver fácil. Sin embargo. Sin embargo. Tiene. No es sencillo. En una final. Estar. Anotando canasta. A cada momento. Aquí. Intenta de tres. Héctor. No consigue. Y Julio consigue el pablo. Y cuenta. Vale. Libre. Aquí David le roba el balón a un pase un poco corto de bonanza. Le hacen un bloqueo impresionante. Sin embargo. Se cae de tal manera la bonanza. Esperemos que esté bien. Un gran jugador. Se levanta rápidamente. Se levanta rápidamente. La sexta. Y el sexto. Segundo. El buen giro. Arrimando su equipo. Por siete puntos de diferencia. Treinta y uno. Veinticuatro. Aquí Pedro con la tabla. Entrega a Julio. Convierte. Aquí vemos este emocionante partido. Bonanza con el balón. Un gran jugador. Una persona. Mucha carisma. Convierte ahí. Le marca un fallo al veintiuno. Y vuelve a tomar una diferencia de nueve puntos. El equipo local de San Juan Nuevo. Aquí Giro con el balón. Entrega a Pedro. Giro decide atacar. Una buenita jugada. Sin embargo. Aquí por reclamo. Se le marca una falta técnica. A David. Con treinta segundos en el reloj. Pariente. En sexto un triple. Poniendo el marcador de internet de veintiséis. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Ocho siete. Seis. Cuatro. Dos. Aquí con un marcador de treinta y nueve a veintiséis. Trece puntos de diferencia. San Juan Nuevo le gana a este buen equipo de San Andrés Coro. Se riman a diez puntos. Treinta y nueve veintinueve. Iniciando el tercer cuarto. Aquí le dan un pase sorpresivo a Alfredo que lo rescata. Aquí David con la tabla. Falla el segundo. Y giro con Pedro que amenaza de tirar de tres. Le entrega a Héctor que es marcado por el pariente. Y giro con Edgar. Aquí vemos un buen duelo entre David y Bonanza que le entrega a Julio. Buena jugada hacen. Una jugada. Bonita jugada. Se riman a nueve. Bonita jugada de Edgar. Es estar defendido por Julio. Este gran jugador defensivo y ofensivo. Consigue una ganasta. ¡Bien! Una bonita canasta de Julio. Literalmente le voló la greñita. Bonita canasta con buena elevación, buena velocidad y buena potencia sobre todo. Un jugador de choque. Hemos visto jugadas interesantes en este partido. Y seguramente veremos más en el transcurso de la semana. Aquí Bonanza que le entregan al pariente. Aquí a Alfredo le entra al jugador número trece. Sale este equipo de San Andrés. Bonita canasta. Edgar, su inteligencia, se protege. ¡Bien! 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 Empieza a hacer un juego de mucho choque. Aquí David ataca la ganasta. Aquí agarra velocidad el buen Héctor, no conoce a nadie, y pues pierde el balón. Aquí el pariente intenta de tres, se queda corto, giro con el balón, le entrega a Julio. ¿Traga mucho contacto el trece? ¡Solo, solo! Aquí convierte el giro, convierte un triple. Buen duelo entre Bonanza y David, grandes jugadores los dos. Convierte, viene segundo. Aquí con esa falta, David sale por faltas acumuladas, junto con el técnico que le marcaron. Y ahora su equipo pues no puede contar con él en lo que resta del juego. Aquí vamos a este gran encuentro. Aquí con el pariente enfrentándose a Julio. Menos jugador de los dos. Lita ganasta, cómo no, del pariente. Aquí Julio, defendido por Edgar. Y pues... No, le cuenta, cómo no. Aquí vemos este gran duelo entre Edgar Ruiz y Héctor. Número 7 de San Andrés. Un gran duelo, cómo no. Muy rápido este Edgar, que en este momento es defendido. Giro sale a velocidad. Y buena canasta. Buena canasta. No renunciando al encuentro todavía. Con mucha injundia. Acercándose a 11. Aquí... Pide campo. El pariente. Y lo defiende muy bien. Giro. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. Ahorita ganaste en julio, como no. Aquí con un marcador de 59, 45 a favor, San Juan Nuevo, sobre San Andrés, iniciamos el cuarto periodo. Aquí Jairo, con el balón. Necesita canasta. En ese 21 es 27, creo. ¿Está bien? Aquí Alfredo con el balón El chivo haciendo una pantalla Un partido está teniendo giro 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 En la canasta, que buena tabla de Julio. Mostrando fortaleza, un jugador muy fuerte, muy potente para atacar la canasta. En la canasta, en la canasta, en la canasta. Este partido estelar del primer día de la final estatal varonil Ademeva 2017 Michoacán. Ya el lunes 10 de abril, cuando vemos aquí a Edgar con Víctor y que le pasan a Bonanza. El pariente. El sello de la canasta, el pariente. Una mecánica de tiro muy educada. Aquí Giro comete su cuarta falta. Le marcan su cuarta falta al pariente ahí de manera extraña. Y se va a la línea de tiros libres. Giro. Aquí vamos a Víctor, que le entrega a Edgar. Un jugador muy rápido, de mucha fuerza explosiva. Y le entregan a Bonanza. Nota solamente el segundo. Aquí está en con Giro, que ha tenido un muy buen partido. No renunciando, nunca tirando la toalla. Me queda un poquito corto aquí. Bonanza con la tranquilidad característica de él. Pide cancha. Aquí Víctor. Bonita jugada de Edgar. El último convierte. Aquí vemos que el equipo de Zamora ya decide retirarse. Ya falta un minuto diez de este partido. Cuando Víctor con el balón entrega al otro Víctor. ¡Vamos! Bonita gananza de Giro. Últimos 30 segundos, marcador 71.57, favor San Juan Nuevo. Aquí en sexta, poniendo el marcador 58.71, se juegan los últimos 10 segundos, va a decir que el equipo de casa gana 71.58. El equipo de casa gana 71.58.